Hola a todos gente de Youtube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal En una ocasión estamos aquí para hacer una nueva reacción para el canal Y en una ocasión vamos a ver de reaccionar a una canción de Proconciolítico Beat Laitos Así que es una de las tantas que me... Vieron que reaccionara a los letros de estos dos artistas Así que vamos a ver que tal está Ambos son muy buenos por separado Así que estoy muy seguro que juntos va a ser incluso mejor Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión os traigo a mi coleguita Brock Que seguramente muchos de vosotros conocéis También es cantante, rapero Y hoy os traemos algo chachi ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí en el canal de mis hermanitos Y en esta ocasión os vamos a traer un tema titulado el poema Que podéis encontrar en mí Su nuevo trabajo se llama Un lugar en mis ideas Que yo ya he tenido el privilegio de escuchar y vosotros no Y os aseguro que es buenísimo O sea, vais a flipar con las letras Brock tiene un nivel... O sea, para mi gusto... No es porque sea mi amigo Pero para mi gusto tiene un nivel de escritura Que más quisieran muchos escritores profesionales Y bueno, el tema lo vais a tener en iTunes Lo vais a tener en Youtube Lo vais a tener en varias plataformas digitales Y esto es simplemente un pequeño adelanto Un pequeño video en directo Que nos apetecía hacer para vosotros Que sé que os gustan estos rapeos a cámara Y sin más dilación Sin más espera Y sin más... ¿Qué punto no vamos a hacer? Esperamos que os guste Y... Es una explosión de Big Bang Es el agua cuando llueve con su baile de clate Y es el aire que la mueve donde nadie más la ve Es la torre y felipisa Y es el cuzco peruano La pirámide de Mipiza Rima Hablando de las maravillas del mundo Son las grandes maravillas que preceden al humano Son la sangre, son las tillas Son la silla del tirano Es el tiempo y su cuchilla La colilla en el rellano Un anciano siendo joven Y es Beethoven con piano Son las semillas surgidas De las verdes hojas nuevas Que en otoño son heridas Y en verano son veredas Son pequeñas despedidas Son las grandes que nos quedan De eso se trata la vida De eso se trata un pueblo Es una década, un año Es un día, es un minuto Es todo el tiempo que invertimos Las posas de ambos son geniales como siempre Es el humo que intenté venderme Es el gran lujo del rebelde Que trabaja mientras todo el mundo duerme Es el yin llenando un mar de lágrimas por los demás Ser incapaz de quitarse el disfraz Y no mirar atrás Es el yang, sediento, moribundo y sin aliento Es el hombre de ojalá En busca de sus sentimientos Es el juego del ego Es el credo de un ciego Es el quiero y no puedo Es el me niego Y es el miedo Es el libro que al abrirlo Siempre huele como nuevo Es dejarlo para luego Muy bueno, me encanta la canción Creer en la verdad Llenar conciencias vacías Es jurarme lealtad Y siempre cumplir lo que prometo Es contar esas locuras Que nunca revelarías Y es que hasta el alma más pura Tiene asquerosos secretos El hambre del saber El sabor del nunca es tarde El artista inconformista Que lo hace todo a lo grande Es bajarte las estrellas Es removerte cielo y tierra Es ser un pecador Y tirar la primera piedra Es un amor que ha superado Todas mis expectativas Un buen amigo Que me hizo cambiar de perspectiva Con el alma desvestida Rompiendo los esquemas De eso trata la vida De eso trata este poema Sin duda alguna Increíble Una gran canción Es como ambos Como dice el título Un poema Brook empieza hablando De las maravillas del mundo Y de la humanidad en general Y Lighthouse continúa Diciendo que incluso Las personas más puras Tienen horribles secretos Escondidos Y que Bueno Habla de muchas cosas En realidad Pero principalmente es eso Hablando de las personas Que ocultan sus cosas Incluso las personas Que se ven más buenas Tienen sus secretos Y secretos malos Y pues también habla De que La vida en sí Bueno No realmente ¿Cómo era? ¿Qué dijo? Ah que Se supone que debe No ocultarse a sí mismo Las cosas Algo así Dijo Perdón Me perdí en la letra Pero bueno A mí me gustó bastante La canción Tal vez la oiré después Y pues Podré Más detalladamente Yo me despido Y nos veremos En la siguiente dirección Así que pues Hasta antes